¡Gracias por ver el video! ¿Cuál es tu pena? Neuquén, Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, una vez más aquí estamos, juntos para sumar, esa es la idea, con esa historia hoy que sucede en el oeste de la capital de la provincia de Neuquén. Depende de la dirección de adultos del Consejo Provincial de Educación. Estamos hablando del CEMOE, un lugar que concurre gente que por allí queda fuera del sistema educativo pero que quiere una segunda oportunidad. Jóvenes de 14 años hasta adultos de 77. Realmente un programa, uno de todos los programas que nos ha dado mucho gusto en hacer. Nos metemos en la vida del CEMOE que está pronto a cumplir 20 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué actividades desarrollan acá? Acá hay taller de carpintería, soldadura, funciona también un curso auxiliar materno-infantil también para chicos que no han terminado la primaria y también viene gente grande que están recién aprendiendo a escribir que es un aliciente para todo porque uno ve gente de más de 60 años que los ve a hacer el esfuerzo para ir aprendiendo cada día una letrita más, ¿no? Así que, bueno, deben haber pasado muchísimos alumnos, ¿no?, todos esos años porque son varios turnos, inclusive. Son, sí, hay turno mañana a la tarde y también ahora el de panadería que nos había dicho que es de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Cuando comenzamos había un turno a la noche de 9 o de 8 a 11 para adultos ya grandes. Son dos años, pero se desgrana mucho también. Daniel, en tu caso, ¿vos sos profe de qué parte? Yo soy profe de carpintería y estoy en la jefatura de taller. ¿Mucha demanda de la gente? Sí, tenemos una demanda importante con respecto a lo que es la matrícula inicial, pero como comentaba Humberto también uno de los problemas en los cuales siempre estamos tratando de trabajar es con el desgranamiento del alumnado también. ¿Esto por qué se da? Mirá, por ahí las fuentes pueden ser bastante diversas, ¿no es cierto? Lo que nosotros alcanzamos es a percibir que hay una discontinuidad escolar desde que egresó desde la primaria, algunos que no han iniciado la secundaria o han fracasado en ella y puede ser también eso uno de los casos quizás más fuertes del desgranamiento desde el que estamos hablando. En el caso de estos talleres, sobre todo, ¿tienen mucha salida laboral? Mirá, por suerte lo que es la materia de oficio, la mano de obra, es una parte que siempre tiene una demanda. Por supuesto que nosotros estamos tratando de formar a los alumnos con respecto a las expectativas que están necesitando el mercado para que cuando ellos egresen puedan tener las herramientas básicas necesarias como para poder empezar a emprender su vida laboral, no es cierto, con un, por supuesto, que con un trayecto de aprendizaje constante. Horacio, el director, ¿no?, de la institución. Me toca ser el director. ¿Hace cuánto, Alfredo? Hace nueve años. ¿Y antes era profe acá? No, no, yo vine de Buenos Aires, otros destinos tuve dentro del Instituto Marista, pero la verdad que no sabía que algún día me iba a tocar en esta obra tan desafiante, por otra parte. ¿En qué sentido? Y yo creo que es desafiante porque te obliga a todos los libretos, a todas las cosas estudiadas, a revisarlas permanentemente y porque las situaciones, los imprevistos, por ejemplo, te obligan permanentemente a estrategias nuevas. En ese sentido creo haber aprendido y creo que en realidad todo el equipo docente va aprendiendo y quizá un pequeño mérito sea el que tratamos de escribir un poco las cosas que aprendemos para que hacer un poco de sistematización de eso, ¿no? ¿Por qué SEMOE? ¿Qué significa? SEMOE es la caracterización que le da la dirección de adultos de la provincia de Neuquén a un nivel de, justamente, de capacitación de adultos con, diríamos, con intento, yo no me animo a decir con salida laboral, porque eso nadie lo puede garantizar. Pero como son oficios, se aspira e intenta de que los alumnos y alumnas tengan como proyecto la salida laboral y aprovechar lo que se les haya podido dar en el oficio correspondiente. ¿Cuál es el más demandado, el taller más demandado? Yo diría que el taller más demandado sería auxiliar materno infantil, por ejemplo. Justamente este año estamos en cambio de planes para tratar de homologarlo con los cursos de Nación. Esa ha sido una decisión de acá del Consejo Penal de Educación. Entonces estamos metiéndonos en el nuevo plan que, en vez de ser a dos años, va a ser a dos años y a tres años. Es muy lindo porque es una formación bastante completa. Es emocionante ver cómo mujeres de varias edades, de jóvenes, mayores, un poco más mayores, visualizan en un momento que su proyecto de vida puede ser justamente trabajar con los niños, a quienes aman y a quienes aprenden a cuidar profesionalmente. Música Gladys, otro de los motores también un poco de esta obra, ¿no? Así es, hace 24 años que estoy acá, desde que estaba el Padre José. Debe sentir muy lindo, ¿no? Que permanezca durante tanto tiempo un trabajo como este, una obra como este. Sí, la verdad que es muy gratificante, como decía el compañero Claudio, y también en este sector se notan mucho las voluntades y las ganas que tienen los chicos de aprender. Y los papás mismos dicen, pero ¿dónde puedo ubicarlos? Ya quiero que tenga algo, un porvenir. Y bueno, vienen acá y a veces nos da apuro no poder darle la capacidad y el lugar. ¿Siempre cubren toda la matrícula? Sí, y este año superó, superó en la parte de soldadura, por ejemplo, que es muy buscada, después en la parte de panadería, de subluisi, la verdad que es muy buscada. Y como se dicta también, electricidad domiciliaria en el otro sector, computación, así que bueno, es muy gratificante el trabajo aquí. Muchos pasan por el CEMOE queriendo aprender los conocimientos básicos, como leer y escribir. Al regreso de la pausa estaremos con un grupo de mujeres charlando, entre otros, ¿no? La mayor, 77 años, que tiene ganas de seguir aprendiendo. Nunca tuvo la posibilidad y en este lugar se la están dando. Ya volvemos. Los elegidos de la Virgen soy marido por el voto popular. Es mi novia, la más linda de la villa. La robé de una capilla en la fiesta de guarda. Porque dicen... Imperdible en este segundo bloque de Juntos para Sumar la vivencia de mujeres grandes, ellas que han decidido hacer la primaria, aprender a leer y a escribir. Y además, cómo se trabaja desde el equipo docente para que en este lugar, en el CEMOE, en el oeste de Neuquino, se logre un sentido de pertenencia, que lo logran en muchos de ellos porque los exalumnos vuelven para hacer acciones solidarias. ¿Se sienten parte de esta comunidad, digamos, se sienten bien acogidos? Le dedicamos mucha inversión, invertimos mucho tiempo, muchos esfuerzos en tratar de desarrollar un sentido de pertenencia por parte del alumnado hacia el colegio. Se ven reflejados en aquellos cursos que ya han superado el primer año. Por ejemplo, cuando los que están en segundo año, los que ya han tenido una vivencia y ya nos conocen un poquito más, acentúan más el sentido de pertenencia hacia el CEMOE. ¿Y en qué edades vienen? Bueno, como el nivel de nuestro colegio es el nivel adulto, como inicio tienen que tener un mínimo de 14 años sin tope hacia arriba. Es por eso que nos encontramos con, por ejemplo, alumnas de 60 años que están iniciando su vida escolar, porque están en la parte de primaria. Bueno, y cuénteme, ¿qué vienen a aprender acá? Nosotros vinimos a aprender a leer, a escribir un poco. ¿Y por qué hasta allá? Porque nunca es tarde para aprender. Y antes yo no aprendí porque nunca me mandaron a la escuela. Yo me crié en el campo. Me encuentro yo negro y lo crié yo. Así que mi papá no lo quiso mandar nosotros. Y aparte no tenía plata para mandar venir a la escuela. Quedaba lejos. Y ahora que ella sabe escribir algo y leer, ¿qué le pasa? ¿Cómo se siente? Me siento bien. La maestra que tenemos, muy buena, enseña muy bien. Y el profe, reímos y le gusta más cariño con nosotros. Bueno, es divertido eso, ¿no? Por acá también, ¿usted tampoco nunca pudo estudiar? No, yo de chica no pude estudiar porque quedaba muy lejos la escuela. Y para ir a la escuela teníamos que ir en el invierno y quedarlos todo en el invierno en el pueblo. Porque daban clases en Loncopué. Nosotros vivíamos en Hualcupén. ¿Cómo decidió empezar? ¿Sola se enteró de que estaba acá esto y vino o le dijo a él? No, supe, me enteré que había, iban gente grande, porque yo empecé en el CEPAO 20, ahí empecé. Y mi hija estuvo haciendo un curso ahí en la noche y ella me dice, mamá dice, hay escuela para grande ahí, ¿por qué no vas y te anotás? Bueno, le digo yo, así que enseguida me llevó ella y me anotó. Y ahora que ya sabe leer, escribir algo. Ahora estoy contenta, porque por lo menos sé poner algunas palabritas, hacer alguna oración. Después las cuentas, las cuentas me gustan mucho, la matemática me gusta mucho. Además ahora cuando va al supermercado o al mercadito entiende los números y todo eso. Entiendo los números y todo, si yo tengo que sacar una cuenta y saco las cuentas sola yo, de los impuestos. Me siento en la mesa, pongo las boletas en impuestos y ya cuando viene mi hija, tanto, tanto tengo que pagar los impuestos. Bueno, así que por lo menos bastante hay aprendido, gracias a Dios. ¿Tienen aquí alumnos de distintos puntos de la ciudad de Neuquén o solo del barrio? No, no, de distintos puntos. No te olvides de que tenemos dos sedes. Estamos en la sede principal donde nació el CEMOE, pero en el año 99 abrimos la sede del barrio San Lorenzo Norte. Entonces, somos una única institución funcionando en dos sedes. Si bien esta sede quizá tome más la población más cercana, Villa Zeferino, Melipal, Cordón Colón, Isla Malvina. Sin embargo, en el oeste ya tomamos todo el tema de las tomas, Cuenca 15, San Lorenzo Norte mismo, que es muy populoso. Claudio, contanos un poco, vos en qué parte estás aquí? Yo soy el profesor de soldadura. En este momento soy el profesor de soldadura del segundo año. Igual me dijeron varios años acá adentro, ¿no? Sí, yo casi 16, 17 años dentro del colegio, así que ya pertenezco a la institución y mi segunda familia. ¿Qué sensación se tiene trabajar con estos chicos en este tipo de actividad? Es muy buena, es muy linda. Realmente trabajar con este grupo de chicos que tal vez en la sociedad, en la secundaria, no tengan cabida o tengan problemas de estudios. Nosotros les ayudamos enseñándoles un oficio y dándoles la oportunidad o una herramienta para poder defenderse el día de mañana. Lo bueno es que de alguna manera pueden recuperar algo de dinero de lo que hacen con la venta de los productos, porque son muchas cosas útiles o necesarias, ¿no? En el caso de tu taller. Sí, en el caso de mi taller es un trabajo de autogestión. Nosotros lo que hacemos es a partir de la mano de obra de los chicos, como no tenemos aporte de materiales, esa autogestión se realiza que ellos construyan el trabajo, luego lo vendemos y con eso compramos más materiales para seguir trabajando. Y en el caso de los chicos que tal vez en el barrio vean que haya cosas posibles para construir, ya comienzan a insertarse en el medio laboral construyéndolas acá y luego sea en el garage o en algún lugar, entre dos o tres egresados, se juntan, arman un pequeño taller de soldadura y así arranca, así comienzan. Y tienen, me contaron, proyectos y actividades solidarias, ¿no? Sí, hace diez años que venimos haciendo un proyecto que se llama Aprendizaje Servicio, en el cual con los chicos egresados de carpintería, soldadura y electricidad, ese proyecto lleva un año de trabajo, en el cual nosotros vamos al interior de la provincia, relevamos primero alguna escuela que esté en malas condiciones y gracias a los chicos vamos y la tratamos de reconstruir lo máximo posible, ¿no? Trabajan ellos en los talleres y hacen todo lo que sea soldadura, juego para los chicos, mobiliario, bajo mesada, todo lo que sea en madera y también lo de electricidad, luego hacen el cambio del cableado, lo que sea necesario y después entre todos pintamos la escuela por dentro o por fuera. Es un trabajo de una semana y más o menos comprende unos 20, 25 chicos y 5 o 6 docentes que vamos a hacer. Voluntarios todos, digamos, por decisión propia. Sí, realmente no tenemos aporte de otro lado, sino que los mismos chicos son los que van recordando el dinero y luego hacen trabajo para poder llevarlos por allá. Es apulón, digamos, es todo un año de trabajo. Se me ocurre que es gratificante, ¿no? Ver que los alumnos que uno formó de alguna manera se prendan en esta iniciativa. Sí, sí, es gratificante que ellos vayan y vean el fruto del esfuerzo que ellos hacen acá, luego lo vuelquen en el colegio. Pero también es gratificante cuando después de egresados ellos vuelven al colegio a saludar porque sienten que este es un lugar de pertenencia, que ellos están acá, que mientras estén estudiando, un año, dos años, que sea, están respetados y tienen muy buenos recuerdos de la escuela. Algunos, de acuerdo a las especialidades, consiguen trabajo en el área, otros no, pero dentro de todos, en esos dos años se lo forman de la parte técnica como la parte humana. Se trata dentro de lo posible. Un verdadero ejemplo, ¿no? Estas mujeres. Al regreso de la pausa estaremos con más testimonios de ellas porque a pesar de ser grandes, de haber criado ya a los hijos, quieren seguir progresando, quieren ser mejores en la vida. También estaremos conociendo los últimos detalles, cómo se preparan los festejos de los 20 años del SEMO en Neuquén. ¡Ya volvemos! ¡Suscríbete al canal! Nunca es tarde para aprender y nadie mejor que ellas. Algunas de las alumnas del SEMOE para dar su testimonio y el ejemplo, ¿no? Vamos a tener algunos testimonios más de ellas ahora, además de conocer cómo esta institución de educación pública trata de ser cada vez más inclusiva. Mi nombre es Herminia y bueno, yo soy delegada de la escuela. Por primera vez que vengo a esta escuela y bueno, pero yo ya estaba empezando en el CEPAO 20 y yo vine a la escuela porque no sabía leer ni escribir ni de letrear, nada sabía. Pero me hintaron, me dijeron, mire Herminia, me están enseñando en los colegios, hay colegios que están enseñando a las personas mayores. Y bueno, yo me sentía como miedo, que no iba a aprender nada, pero hoy día, gracias a Dios, que puedo leer, puedo escribir, sacar cuenta, puedo hacer mis cosas sola, no tengo que andar acompañada. Por eso le hinto a las personas que quieran estudiar, que estudien, porque pueden todavía. Hay oportunidades lindas que dan y los profesores son buenos, son cariñosos, te ayudan mucho y te aconsejan. Le ayuda todo esto a desenvolverse, ¿no? Que me contaba usted después, así en la vida cotidiana, hablar mejor. Sí, 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 a expresarme mejor, a que las palabras salgan bien, porque a veces hay palabras que no sabemos pronunciarlas. Y ellos los corrigen y nosotros aprendemos. Y es muy lindo aprender, porque yo tengo mis siete hijos y fueron todos a la escuela y yo no sabía cómo ayudarle cuando era un chiquito. Y yo ahora aprendí y estoy contenta. Y me gusta venir y voy a seguir viniendo hasta que llegue a la secundaria. Yo decía a mi hijo, aunque salga a los 80 años a la secundaria, voy a estar contenta por tener mi diploma en mi casa. Y por acá, mi amiga, ¿cómo anda? Bien, bien. ¿También contenta de aprender? Sí, yo me llamo Irene Mangilefe, vivo acá en Neuquén. Y vengo a la escuela para estudiar, para aprender un poco, para sacar cuentas. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Eh? ¿Cuántos años tiene? Yo, 77. Qué lindo, ¿y decidió sola venir? Sí, con los chicos por ahí, me dijeron. Y tengo nueve hijos, son todos grandes, todos trabajan, todos tienen su casa, su hogar. Y yo vivo acá en Neuquén. Cerquita de la escuela. Sí, vine a la escuela, me quedé cerca. Los profesores son muy buenos. La profesora, yo ya la conozco dos años, hace ya. Y la conozco mucho y están bien. ¿Le sirve mucho todo esto que está aprendiendo? Sí, son muy cariñosos porque tuve en su pago y no pude aprender nada porque todos aprendían los otros, pero les daba más clase a los otros que estaban más adelantados. Y después me vine acá y ahí estaba aprendiendo. Estoy aprendiendo, va a leer, leer, escribir, sacar cuentas. Cuenta, sí, me cuesta mucho. Porque toda esa cuenta que me dan ahora, cuesta. Ahora tenemos computación que estamos aprendiendo. También el profesor es muy bueno, muy bueno. Las maestras, las dos maestras que tenemos son excelentes, señoras. Así que, por lo menos aprendimos bastante. Bueno, con mucho esfuerzo. Bueno. Con mucho esfuerzo y tengo muchas ganas de aprender más. ¿Qué me importaba el tiempo que había entre tren y tren? Una ciudad descascarada, ciudad siempre... ¿Está bien al final del día después de esta labor? Ah, por supuesto, porque hay muchas a veces enojos y cosas, pero la suma y restas da siempre la satisfacción. Porque siempre aparece alguno que, mirá, tal cosa o tal otra que me hizo bien. Y entonces, bueno, le alienta uno para seguir adelante, ¿no? En tu caso, incluso, te quedaste en el barrio desarrollando tu actividad, ¿no? Sí, yo soy vecino acá del colegio, de acá de Islas Malvinas, también porque recordemos de que el colegio también está emplazado en el barrio San Lorenzo. Pero en el caso mío, sí, soy vecino y empecé mi vida laboral cuando empezó el CEMOE, inclusive, en el año 93, siendo bastante joven. Estamos medio emocionados y ansiosos, porque, claro, este año 2013 estamos cumpliendo los 20 años. Nacimos en 1993, estamos en el 2013. Fueron 20 años muy fecundos, creo yo, muy intensos. Nos han pasado cosas buenas y malas. Creemos que en el balance es buena, ¿no? Positiva. Y el, digamos, el centro de los actos va a ser la fiesta de Marcelino Champagnat, que es quien da el nombre al CEMOE. Y es el 6 de junio. Entonces tenemos, diríamos, distintos tipos de celebración. El 6 sería más recreativo para los alumnos. Sí, recreativo, pasarla bien, comer juntos. Entonces, el 7 es un acto un poco más formal para gente que ha pasado por acá, por el CEMOE, invitando a las autoridades de todo tipo, de la provincia, de la municipalidad, de educación. Gente que creo que conocen esta obra y algunos que no la conocen deberían conocerla. Y el sábado 8 ya es más festivo para los docentes que tenemos actualmente y los que lo han sido con su familia. Aunque ellos son maristas, los hermanos no inculcan una religión, simplemente una formación que además de técnica es humana. Y hoy creo que quedó reflejado. Pero bueno, fueron apenas 20 minutos de la vida de esta institución. El 6 está cumpliendo 20 años precisamente. Los invito a acercarse, a conocerlos, a atender también su mano como ellos lo hacen. Ha sido todo por hoy. Los espero el próximo lunes a las 14.30. Aquí estaremos en Canal 10. ¡Juntos para sumar! No te veo costumbres argentinas de decir no El problema es otra vez la situación Cada vez peor el corazón Yo camino todo y veo Cada vez que quiero y te espero Caminando, caminando, caminándote Mi calle que quizá Yo pueda cambiar No te veo costumbres argentinas de decir no Gracias por ver el video.